¿Era hoy esto? Bienvenidos a un día en mi vida, el típico día que es absolutamente normal y que algunos se preguntan ¿qué hará este desgraciado durante su día a día? Pues hoy os lo voy a enseñar. Yo me levanto bastante pronto, a pesar de ser streamer, a las 9 de la mañana, 9 y media en un día normal. Si no tengo algo muy concreto que hacer por la mañana, todas las reuniones con las marcas, con la velada, con los boxeadores, siempre son a partir de las 10 y media a 11. Lo primero que hago es voy a desayunar y lo segundo que hago es ir al monte a pasear. Andamos más rápido, ¿eh? Estamos un poquito de acting, como si fuera un reportaje para el Ola. Un poquito de tapallas en el árbol y tal. Aquí venimos a caminar cada día. Quien nos doxee y sepa exactamente el monte en el que estamos, que venga, que nos pegaremos de hostias debajo de un árbol. Y bueno, esto para mí es un momento muy importante del día porque, al estar rodeado siempre de tantos inputs, de tantas redes sociales y de tantas cosas, me di cuenta ya desde hace tiempo que caminar por aquí, por el monte, viene de puta madre. Aquí solo hay ciclistas, solo hay gente corriendo, solo hay gente paseando a los perros. Algunas fotos me han pedido, pero no pasa nada, porque la gente es muy amable. También hay que decir que justo aquí hay un instituto, o un colegio, y se pueden gritar como locos. Me gritan, Ibai, ¡viva Porcinos! Me gustó el vídeo del Kepa del otro día de YouTube. Es una locura. Y aquí vengo con Valen y hablamos de todo. O sea, al final nos desahogamos de Porcinos, de Koi, hablamos de la velada… Yo creo que a alguno se le ha puesto un poco de empeño en alguna cosa debí de escuchar. Seguro. Yo creo que a alguno ya sabe cuál es el combate estrella de la velada. Os recomiendo, tíos, que reservéis dos horas de vuestro día, una hora y media si podéis para vosotros. Obviamente, no todos los días te lo puedes permitir, pero siempre intento que como mínimo lo haga tres o cuatro días a la semana. Y nada, así empezamos el día. Ya no vamos tan lento, estamos pillando buen ritmito. Hacemos un poco de todo en el paseo. Tranquilidad, un poquito también de ritmo. Así que cumplimos en todos los aspectos. ¿Meñar en el monte está mal o no, José? Yo creo que no. Está echando una meada. Este vídeo va a quedar raro, Aviso. Es que la gente se va a esperar que el día sea firmar en una discográfica con Raúl Alejandro y no es pa' tanto. Pero deberíamos hacer un vídeo real, tal cual, ¿no? Todo lo que hay. Estamos yendo ahora para la oficina. Allí, básicamente, hablamos un poquito de todos los proyectos que veis en directo o que veis en YouTube. Estamos ahora cerrando la velada del año, tanto el día de presentación como los boxeadores. Allí tenemos a Marcos también, que es la persona, mi mano derecha, en porcinos. Y luego, por supuesto, COI, ¿no? Al final, en COI estamos en un momento también muy importante. Estamos compitiendo en muchísimos juegos. Suelo venir a la oficina unas dos veces a la semana. Dependiendo de la semana, pueden ser tres. Y muchas veces estoy aquí de 11 a 6, de 12 a 5, depende del día. Porque luego, por la tarde, ya veréis que suelo ir a casa para hacer directo. Solamente estaremos con Marcos, porque obviamente hay muchas más personas implicadas pero que no quieren salir en el vídeo. Marcos ya está acostumbrado a salir en streaming. Así que os mostraremos un pequeño ejemplo de lo que puede ser un día nuestro. Porque en las reuniones, a veces, pues estamos tres personas, cuatro o cinco… Bueno, bienvenidos a mi nueva casa, tío. Esto es el centro de Madrid. Nada, estamos aquí en la oficina, chavales. Aquí es donde hablamos todo. Y aquí puede haber reuniones de todo tipo. Reuniones masónicas no hay nada, reuniones de la élite tampoco, estamos intentando llegar a ese nivel. No tiene mucho misterio, la gente se va a creer que es algo espectacular, pero es algo bastante sencillo. Vienen los comerciales del jefe de cada departamento y dicen, oye, pues para la velada, hemos cerrado este presupuesto. ¿Con este presupuesto qué quieres hacer? Pues entonces vamos mirando un poco qué boxeadores pueden venir a la velada, hablamos con ellos, qué artistas pueden venir, hablas con su representante, cómo queremos hacer el evento, cómo es el escenario… También mi parte, que es la de Porcinos, pues nos sentamos un poco, vemos qué toca hacer esa semana con los patrocinadores, porque al final en Porcinos ya lo tenemos todo cerrado. Y luego también hablamos un poco de la parte deportiva. Hoy, por ejemplo, esta semana, se nos ha ido un jugador del equipo, se nos ha lesionado Xavi Boniquet y entonces tenemos al staff que hace la parte de scouting, ellos buscan a los jugadores y nosotros nos ponemos en contacto. Y aquí hay que decir, Marcos, que aquí también llegan las fumadas de otras personas. Aquí trabajamos con un chico que se llama Alexis y es a la persona a la que le llegan cosas que no te esperas. Me han hablado desde Eslovenia y quieren que seas el patrón de las fiestas de Ljubljana o me ha hablado Eladio Carrión y quiere que os disfracéis para carnavales. Entonces, él te dice la noticia, yo la recibo y luego voy al streaming y lo digo. Pero, Marcos, está bien venir presencialmente porque acelera más las cosas. Es mucho más rápido y más fácil, porque al final tú no puedes decirle a Ibai una lista de 10 o 15 temas pendientes. Aquí al final es Ibai esto sí, esto no, esto sí, esto no. Y luego ya pasas este filtro y es mucho más rápido todo. Lo he estado en la noche. Hemos parado a comer un poquito y ahora vamos para casa porque ahora toca la parte que veis. Directos, YouTube, todo lo que toca por la tarde, que hoy además tenemos partido contra el ETIX, así que veis un poco lo que pasa nada más llegar a casa, que yo creo que ahí estáis un poco más familiarizados y así veis lo que es un día completo. ¡Gracias! Ya estamos en casa. Es por la tarde. Aquí tenéis lo que hemos montado en el garaje, que es la zona de Casteo. Ha quedado bastante bien con el fondo. Aquí nos habréis visto comentar la LEC. Aquí también queremos hacer los partidos de Superliga de KOI. No tengo ordenador, porque mi editor Mateo me ha metido un virus y se lo ha llevado a Nate Gentil a repararlo. Tenemos ahí la mesa para que yo pueda realizar todos los partidos y demás de Valorant, de LOL, etcétera. Y esto está dentro de nuestra propia casa. Si queréis que haga un house tour, dejad medio millón de likes en este vídeo y lo hacemos. Son las 5 de la tarde, 5 y cuarto. Muchos días empiezo directo hasta ahora. Hoy tengo un si te ríes pierdes y a la noche el partido de KOI. Como os digo, suelo bajar aquí, pero en este caso lo haré desde arriba. Bueno, pues ahora voy a empezar directo. Gente, un poquito outfit de directo, pantalón corto, pijama medio pijama, que es fake. Nos tomamos un cafecito, siempre concentrada, lechera asturiana, por supuesto, suprema, no hay duda. Y… ¿Ah? ¿Te vas? ¿Te vas? Sí, vete, vete. Está déjalo en el vídeo. No lo cortes, Mateo, tranquilo. Puedes pasar por aquí. Aquí os tengo que decir que es uno de mis momentos de ver Twitch. Aquí estoy viendo a mí de Loco y Sevilla. Veo quién está en directo, para que veáis cómo funciona. A ver si va el mando. Y nada, pues aquí me sale Quentin, Polotelli, KOI Sevilla, Ispor Maníaco, Sergio Ferra. Y voy un poco pillando al que me apetezca antes de abrir directo. Bueno, pues aquí, chavales, una vez estamos en el ordenador, ya sería empezar directo. Este sería el OBS con todo lo que tenemos preparado por aquí y demás. Aquí hay gente que a veces está en el chat. Ey, ey, ¿vale? Esto ya sería el chat. Que yo lo que hago muchas veces es… Aquí a la derecha tengo el OBS, aquí a la izquierda os pongo a vosotros con el chat y aquí enfrente pongo lo que estoy haciendo. Así que nada, ahora ya empezaría de verdad a lo que me dedico. Aquí puedo estar, pues ya lo sabéis, dependiendo del día, tres o cuatro horas o dependiendo de lo que tenga que hacer, seis o siete. Ahora sería lo típico de… Sacas el móvil y dices… Hola, hola, ¿qué tal? Se viene tarde entretenida, si te ríes pierdes y atención… Movistar KOI contra Team Eretics en el LoL. Mola. Grabas esto, lo subes a Instagram y nada, pues pones aquí no me quiero casar. Pum, pam. Le das a iniciar directo. Ahora hago el directo y después, por la noche ya, generalmente, suelo estar más tranquilo. Dependiendo un poquito de lo que hagamos también. Un día más, siete del dos. Tenemos el Si te ríes pierdes, que muchos habéis participado por Discord. Gracias a todos. La empresa de beneficio tiene un margen muy bajo porque la calidad es muy alta. ¿Vale? Punto. Tuco y te da la hora. A ver. ¡Pum, traga, que son las seis de la mañana! KOI Eretics, señores. El que gane es líder. Viene SiCarrie. Cuidado, que viene con todo. ¡Muerto! Llega, 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 llega. Marlon, que llega. Marlon, que llega. Llega la ulti por parte de Iones. Sonia es buenísimo. Suairo sobrevive. Gigi se para a Team Eretics. Nos vemos mañana. Un abrazo. Feliz miércoles. Y a seguir con la vida. Chao. Chao, 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 chao. Chao, hasta mañana. Gracias. Chao, 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 chao. Se ha acabado el día. Hemos perdido, lamentablemente. Bueno, forma parte de la competición. Y hoy, como veis, pues bueno, es actividad todo el día. Tampoco os mostramos todo. Hay cosas parte de la privacidad. Gente que igual tampoco quiere salir. Pero este sería un poco un día normal. Ahora llegan las 10, 10 y cuarto de la noche. Van a venir unos amigos a casa. Y nos ponemos el fútbol o como mucho vamos a cenar por ahí. Sí que es verdad que hay veces que incluso a esta hora pues tienes que seguir trabajando. Porque es que yo durante la tarde con los streamings me aíslo completamente. O sea, todas las llamadas y mensajes que recibo de 5 de la tarde a 10 de la noche pues no respondo ninguno. Entonces, cuando termino a las 10 de la noche me toca responder y estoy viendo pues algunas de las cosas que me han enviado. Espero que os haya gustado. Que me hayáis acompañado un poco en mi día. Para que veáis un poco también todas las cosas que hay detrás del directo. Me hubiese encantado enseñaros todavía más. Pero ya obviamente hay cosas que forman parte de la privacidad. Y que es que además os haría spoiler. Veríais este vídeo y diríais coño, ya sé quién es el main event de la velada. Y no toca. Así que nada gente, dejad un like si os ha gustado. Y decidme en comentarios si os gustaría que os grabase un día totalmente extraordinario. O sea, algo surrealista. Un día que tenga una grabación de un anuncio. Que haya quedado con un artista. Un día de evento. Un día que no vaya a tener sentido. Decídmelo y lo hacemos. Y si queréis lo comparamos. Y seguimos por aquí en YouTube viéndonos. A descansar. A dormir. A tomar por culo.